Buenas tardes, mi nombre es Arley Duarte Cristancho, actualmente representante legal del resguardo indígena Chaparral Marronero, ubicado en el municipio de Sacamatámara, Ayatocorosá. En este momento, gracias a esta entrevista, ya le de una u otra manera el avance de los acuerdos de compromisos que habían plasmado dentro del plan de desarrollo departamental con el ingeniero Salomón Zanabria. Pues hasta hoy, en el día de hoy y ayer, estábamos mirando más que todo la evaluación de cada una de las dependencias que corresponde a la gobernación, los avances y los cumplimientos que han hecho con los tres núcleos del resguardo del departamento de Casanare. De una u otra manera, pues algunas de estas instituciones han cumplido el 70, el 80 por ciento a esas que cumplieron estos porcentajes. agradecerles a estas instituciones que van a, desde la gobernación, pues necesitamos más apoyo para que nuestros resguardo indígenas sean más organizados y más constructivos en materia de gobierno, en materia de salud, en materia de educación, así sucesivamente. Pues, de mi parte, agradecerle también a la gobernación, de una u otra manera, pues ha estado presente en estos aspectos y en estas actividades y los compromisos que se pactó cuando llegan al plan departamental.